Si quieres muy bien saber lo bueno de ser bacano, a Curramba ve mi hermano, para que lo puedas ver, es muy fácil de entender, porque el trato es muy jovial y el bacán rechaza el mal, se aparece en Barranquilla, la ciudad que es maravilla, en lo cordial y cultural, al despuntar el nuevo año, cambia el tipo de los días, con sus otras alegrías, festejadas desde antaño. Yo sintetizo Barranquilla, primero como una naturaleza llena de bacanidad, entonces el barranquillero que se respete tiene que ser un ser bacano. Como desde un gran escaño, se levanta un carnaval, esa fiesta cultural, digna de esta tierra hermosa, para el mundo muy valiosa, que a Barranquilla se triunfa, para ser un juniorista, lo primero de la lista, es la esencia moralista, porque somos colombianos, y enfatizo bien mi hermano, refulgir una conciencia, que evite toda violencia, junto al metropolitano, no atacando a los cercanos, y mostrar ser un bacano. Seguir hablando de la bacanidad. Para ser un gran bacano, bacano hay que proceder, proceder que te hace ver, ver grandioso como humano, humano que da la mano, mano al que la necesita, necesita que lo asista, asista de corazón. Corazón con emoción, corazón con emoción, emoción siempre a la vista, y emoción siempre a la vista, es la esencia del bacano, que te mira como hermano, y a ser amable él te insta, y procura que te vista, con ropaje no violento, para que siempre contento, vivas y dejes vivir, y te encanta compartir, con hermosos sentimientos. Tú ves que, ¿por qué siempre se le canta a Barranquilla y no a otras ciudades de Colombia? Porque Barranquilla tiene su esencia, su bacanidad, entonces la bacanidad despierta eso, como te digamos, el numen poético, Barranquilla es una naturaleza llena de lírica. Me pregunto muchas veces, la razón de bellos cantos, que resaltan los encantos, como la estrella que brilla, y eso la hace maravilla, y en Colombia sin igual, por su gente muy cordial, el que llega aquí se amaña, pues primero no lo daña, toda esa guerra infernal.